Yacumacarere, abata, Yacumacarere, aladarieye, Yacumacarere, morocorocomotemero, Mote na yie, momote mata, Morocoromotemero, Mote na yie, momote mata, Ocanima matara, Eronima marora, La fe del orunceriki, Se riqui lor una pelea, data que misa o curoba, o barrena ye mata que ya na yo. Se riqui lor una pelea, data que misa o curoba, o barrena ye mata que ya na yo. Se riqui lor una pelea, data que misa o curoba, o barrena ye mata que ya na yo. Se riqui lor una pelea, data que misa o curoba, o barrena ye mata que ya na yo. Oque, oque, o barrena ye mata, oque, oque, oque. Oque, 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 oque. Ay, ay, o le. Oque, oque, oque. Ya me dé que el oro, o te mata colona Ya me dé que el oro, o te mata colona Sea para o te mata, esa o te mata Sea para o te mata, esa o te mata